viene por aquí panzer 4 marca option está de frente ahora mismo voy a tirarle humo así le puede si por esa calle lo mismo le puede lo voy a tapar por aquí a ver si se raya está ahí avanza avanza tanque marca opción no 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 solo he visto tanque no he visto infantería pero el culo también podía verdad si tiene que ser el culo le mete las dos en el culo y está afuera no sé si lo destruido sí sí ya está destruido sí panzer 4 opción fuera vamos a marcar movimiento que está le está por ahí nos puede dar un poco de cobertura y entramos por ahí no obstante dice que tiene que encontrar gente cruza cruza por aquí si no tenemos que comernos todo el mundo está tan cerca de lo pide del garrick perdón ahi cruzando o lo cerca cerca eh hostia que tiro ojo ojo que está por aquí eh ojo estaba ahí ya lo maté ya lo maté ya lo maté buena 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 vamos a apoyar a lady lesta nos apoyamos y ya somos qué bonita la parejita mira mira uno coño mira a ver detrás de eso adri sí sí pero creo que creo que hay detrás hay algo de hecho cal entre tú y yo creo que hay alguien que tiene sí 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 muerto antes podía uno subirse aquí ya no acá hay uno donde ya está muerto bueno venía 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 venga oh no uno ha cruzado uno ha cruzado uno ha cruzado uno ha cruzado por aquí creo que tienen marca de opi que mire lady a ver si ve algo por ahí porque acaban de cruzar dos en marca de opi opción sí correcto correcto está también en aquí me revientan desde donde la explosión de granada aquí hay un tío aquí al muro a la derecha sí 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 pues hay que saltar y zumbarselo me mató a través del muro muerto ese está lo pidiendo si de pinamelo panzer entra por el jardín le pongo satchel le pongo satchel le pongo satchel listo tanque del sur jardines con satchel bueno estamos perdiendo el puente se bajaron sí 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 tienen que entrar al círculo muchachos sí o sea a no se cambió se cambió sólo es uno sólo es uno yo quito las marcas de gary de opi no hay nada con ello quítate porque te va a reventar la satchel si sigue para adelante pero por dónde viene gente hola cabrón mi marca de infantería está entrando de frente se está yendo sí sí hostia me mata un al lado ve a la defensa si morirá la defensa vamos a evitar un precap y ya confiando en que los nuestros tomen ojo que estaba cayendo o sea que ya tenemos gente en la calle en la calle en la calle principal voy a poner minas al gary para protegerlo aquí hay uno aquí hay uno aquí dónde ping por mi ping más o menos bien hacia mí muerto 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 dijiste ruina es verdad hay que ir sí sí vale voy ya sé dónde está el gary ¿su gary? no el de nosotros el me lo vio coño como no vas a saber dónde están nuestros se está marcando el mapa donde estoy yo está aquí no de alemanes me están capturando ¡eh! ¿tengo gente? vale uno muerto vienen de aquí centro urbano hostia que tiro ese que tiro tiene vamos a tapar un poco y pasamos un poco con los opis en los jardines ¿es uno? sí, este es mío, mío vale, vale puede ser que tengo un opi en la casa de la esquina rota claro, de ruedas en riesgo, señores no, vienen desde el cementerio vienen desde el cementerio vienen desde el cementerio norte, norte, norte juanillo, cambia no, pero desde el cementerio ¿qué cojones? ¿opio en rojo? pues ese tiene que estar por aquí por el sur, seguramente, ¿no? por la calle principal se pondría en rojo, pero... no, barrio en rojo están entrando están entrando por detrás del cementerio, decían pero bueno, se están ocupando gente en la calle mayor uno fuera están en plaza, tío pero no sé dónde tira, tira, Juanillo aquí están exactamente me ha matado creo que le he matado yo a él no, no le he matado le iba a matar él a mí lo he matado aquí podría ser que viniera de esa casa de esa calle no paran de subir son masoquistas la de la nave Juanillo voy a mirar la... quédate allí y voy a mirar la... la casa está que hay por aquí ojo, ojo en ese callejón están encima, ya no puedo sacar el camión yo voy a dar los bichos por aquí es como una buena posición coño están quitando el único guard y ataque esto me deja salpar no, esto está libre vamos para allá y montamos guard de ahí viene... o sea, por ahí tiene que haber algo por cojones puesto porque ha pasado ante el comandante y ha puesto algo a ver si como está la acción en el norte nos colamos no dispareis a menos que sea muy interesante vamos, vamos, vente, vente joder, me he quedado colocando vale, perfecto vamos para arriba vamos a atacar por aquí por esa calle cuidado, cuidado son mal por la calle que... hay dos ahí, hay, hay uno un médico médico dispararle buena otro muerto vale, vale, vale tiramos es de las pocas oportunidades que vamos a tener tenemos gente aquí y aquí no tengo más información del récon explosiva nos vendría bien sí, claro hay que arrasar hay que hacer asalto hacia la casa de la esquina ¿de acuerdo? uno muerto aquí vamos, cruzar, cruzar, cruzar pues pronto de interés tienes a alguien detrás que te quiere poner ¿tenes Gary? no, opis fuera perdón opis fuera quítalo Gary son del punto destruido de cruce al sur no sé si al norte está el largo le está el ojo ahí está el barry copy probablemente tengan algo donde estar ahí hay tanque ahí veo más hay tanque opis opis por aquí opis fuera ojo a los tres segundos bueno, quitéis un opi esperaos tres segundos porque pueden reaparecer otro opi por aquí suministros a F3 otro opi fuera 3, 2, 1 ojo aquí MG, MG ahí muerto me cazaron MG en la casa sí, sí, ya está muerto en el pin muerto ¿de dónde tumbo? pero puede ser que detrás tengan algo Juanillo donde el pin de H en la casa de la esquina no te muevas Juanillo, granada no, no me jodas no, no me jodas no, no me jodas peña, peña uno muerto cuidado en el edificio suelto la clase a pollo buena ¿vas a actualizar o qué? no, porque lo acabo de actualizar y está medianamente seguro ahí, eh he salido uno aquí, a la izquierda sí, ya está Juanillo, ya está el he metado escucho gente detrás mía ¿eh? puede ser que me llegan a la casa vienen tres ¿tres qué? tres alemanes por el camino por el camino por el camino por el camino por donde hemos venido nosotros no, no, no pues necesito que me cubras ahí el culo no lo veo no lo veo al que está matado no lo veo eh no, ha tirado más a la izquierda donde en mi cara no, me van a subir ya veo un montón de peña alrededor hay un tanque al final de la calle del cruce del canal del norte de ruina Gary Liston F3 ir saliendo bien, bien, bien mucha gente ahí ¿el edificio? muchísima y esto está petado y la fábrica de al lado creo que tiene algo necesitaríamos un tanque nuevo un poco real es de que hayan venido tres tienes un tirón hacia abajo donde está moviendo ocho, voy a dar la vuelta y voy a ir a la fábrica de frente por el otro lado por favor un set margenado no tengo no he podido tirar ningún bombardeado sí, sí, he escuchado tiros me va lento, eh me va como la vea gracias escalen tan aunque está va bastante mejor que si no que le digan a Keko que este mapa no lo puede ni jugar mira uno detrás mío sí, de malo claro salimos al otro lado donde hay el garrie limpio ese donde sea donde podáis hostia debajo debajo de tu casa a la derecha a la esquina macho vale uf 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 vale estoy muy jodido aquí, eh esto que es Keko la casa de la empanadella, ¿no? por eso está lleno de gente tiene tengo un tío creo que adentro debajo debajo tengo segurísimo han puesto un opi han puesto un opi usaron la cabeza y me pusieron una satchel no garrie en el cuerpo de opción garrie en cuerpo de opción a quien le gusta la satchel que la ponga en la casa esa, eh el pantera está al otro lado del río pensé que estaba de comandante porque ponía a mi miiko o yo que sé es mi primo es el el miiko de aliexpress que no sé exactamente dónde está el hijo de puta vale, en la esquina en la esquina izquierda oh, qué rojo sí uh eh, están quitando ruinas sí, pero tú estás tú bueno, esa, Keko tumbo tiró granada por encima eh no, ha rebotado ojo, tumbo quieto ahí tumbo, vamos a morir tumbo hostia puta casi pasa, pasa ya, ya me he reventado cayeron subiditos en marca del garrie mierda, arriba en el tejado en el tejado de arriba de la casa hay una ametralladora vale que casa la del garrie ah, claro no uh oh, jodre, a ver hostia, tú Keko, qué susto más dao la hostia a ver tengo un plan lo expongo cazamos una ranita punta de flecha echamos el veneno en las patitas de una paloma y soltamos la paloma y que vaya el garrie de la marca de ítem sigue ahí, ¿verdad? y le agarre no, le pongo las patitas emponsoñadas a la ametralladora y entonces luego voy yo y pongo un asalto el gz está siempre donde no tiene que estar ¿cómo? está en la ventana esa, ¿eh? hay que meterle una un jugador hay marcas de tanque acá no sé si seguirán ahí los tanques lo he muerto, muerto no, se ha movido ala tienes dos oficiales ahí, los del de opción y el de coin y el de... mierda ahora por la derecha ocho, ¿no ves el... el que por ahí? no veo, ¿qué? pues el pantera había un pantera cerca tuyo para ir por el puente negativo lo que sí veo es un garrie que voy a marcar Adri, ven aquí un garrie que está marcado acá ese es un garrie de opción el de opción es un garrie que veo pero no puedo llegar hasta ahí ahora, ahora, miro vale Fox por supuesto suministro de ruinas aguanta suministros de comandante también lo puedes quitar si quieres quita el de comandante si puedes un fantería acá nodos listos vale, gracias corre, corre, corre métete, Juanillo que busque un fantasma en esa calle que co... ojo que te va al menos uno por ahí lo quitaron encontrado garrie lo quito hay un tío eliminado garrie márcalo lo quito ojo tiro granada al otro lado tumbó no te muevas vinieron todos al ataque ellos vengan tío vienen dos por aquí ¿quién lo tiene? que saben dónde está me refiero bueno habrá que defenderlo me han pillado me han pillado brr 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 Gracias.